Mamá, yo quiero saber, y yo también, de dónde son los cantantes Que los encuentro galantes, y los quiero conocer, con su troba fascinante, que me la quiero aprender Que dónde serán, ay mamá, serán de La Habana, serán de Santiago, tierra soberana Pero son de la Loma, canta en el llano, ya verás como no Mamá, ellos son de la Loma, mamá, ellos canta en el llano Cada vez que matamoros, en una fiesta tocaba Cada vez que matamoros, en una fiesta tocaba La gente le preguntaba, al trigo con este poco Son de la Loma, canta en el llano Son de la Loma, mamá, ellos canta en el llano Una muchacha en un plante, escuchó la melodía Una muchacha en un plante, escuchó la melodía Y preguntó si podía saber, de dónde son los cantantes Son de la Loma, son de la Loma, canta en el llano Son de la Loma, mamá, ellos canta en el llano Son de la Loma, son de la Loma Son de la Loma, mamá, ellos canta en el llano Son de la Loma, canta en el llano Son de la Loma, mamá, ellos canta en el llano Este son que hoy es famoso, vino del monte profundo Este son que hoy es famoso, vino del monte profundo Ya le dio la vuelta al mundo, con su ritmo tan gustoso Son de la Loma, canta en el llano Son de la Loma, mamá, ellos canta en el llano De dónde serán, ay mamá, serán de la Loma Serán de Santiago, tierra soberana Pero son de la Loma, canta en el llano Ya verás, ajá, como yo Sí, señor Gracias, señor